El informe sobre la actividad económica mensual de julio 2021 revela que nuestro país ha tenido un menor ritmo de crecimiento, pero continúa hacia la senda de recuperación, según el Banco Central. Y es que, en relación al mismo periodo del año pasado, el IMAE registró un crecimiento de 8.7% y 9.7% en la variación acumulada en el periodo enero-julio de 2021. Además, 4.9% en la variación promedio anual. Entre las actividades que mostraron crecimiento están hoteles y restaurantes con 37.7%, construcción 28.7%, comercio 19.6%, explotación de minas y energías 17.2%, energía y agua 15.7%, pecuario 14.2%, transporte y comunicaciones 10% e industria manufacturera 8.8%. En tanto, otras dinámicas económicas registraron porcentajes negativos como la pesca y acuicultura, la intermediación financiera y servicios conexos, la agricultura y otros servicios. El informe explica que en las actividades primarias, el crecimiento de la actividad de explotación de minas y canteras se debió por mayor producción de productos metálicos y no metálicos, en la actividad pecuaria por mayor matanza de vacuno porcino y aves, y en la silvicultura y extracción de madera por mayores volúmenes de extracción de leña y madera y áreas de plantaciones forestales. Por su parte, las disminuciones en la pesca y acuicultura fue principalmente por menores volúmenes de producción de camarón de cultivo y en la actividad agrícola por menores labores en algunos cultivos de granos básicos. En la industria manufacturera, el crecimiento de la actividad se registró por mayor producción de arneses, productos no metálicos, producción de derivados del petróleo, lácteos, carnes y pescados, así como el tabaco, cita el informe oficial. Finalmente, en el grupo de los servicios, se registraron crecimientos en las actividades de hoteles y restaurantes, comercio, energía y agua, transporte y comunicaciones, educación, salud, administración pública y defensa y propiedad de vivienda, según el Banco Central. Marcos Medina, Noticias 12.